¡Buenas que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy, gracias a Anthony Romero, tenemos al nuevo Stalash Alola como jamás lo has visto dentro de la Liga Master, nivel 50, 2750 de SP. Y aunque no creas con ese SP, es un mata legendario, ya que tiene Garrumbría, Puño Hielo y Ventisca. Algunos dirán, pero José Du, ¿por qué no le das Terra Temblor? Porque con Terra Temblor no hace nada, créeme mi amigo, mi amiga, que vas a verlo con Ventisca y de la mejor manera ese Ventisca, como tiene bonus estampa, va a poder hacer lo mejor del mundo. Ya que tiene a Mewtwo, lo mejor que tiene es Garrumbría, a básicos, a ver si es que le puede ganar un Mewtwo, le termina ganando Mewtwo, le quedan aún sus dos escudos y hay que ver cuál es su siguiente Poké. Es Dialga, Dialga va a recibir un Ventisca, pero sin antes que tenga que entrar con Excadrill, aún nos falta ver ese debut importante, lo vas a ver en este domingo, 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 domingo. De la mejor manera, Cometa Draco no se dejó a Miñanar, ahora le lanza a tal Ladradora que es súper eficaz, tendrá que utilizar su primer escudo sí o sí antes de que haga el cambiazo a su siguiente Poké. No le cambio al siguiente Poké, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Ya de esta ocasión era Lugia, pero le hacen un tremendo baiteo, así que no es muy efectivo. No le hacen ni cosquillas a un Lugia que está a nivel 50, que es tremendo tanque, tremendo Cholón. Él sí ha comido sus verduras, él sí ha probado la espinaca de Popeyes. Tiene 161 en el ataque, bueno, considerable para la Liga Más. Frente a los legendarios 176 en la defensa y 164 en el HP, la estamina. Ya saben sus debilidades, ya saben la resistencia, pero igual les voy a comentar en un rato porque quiero ver ese Ventisca. Dale que no soy yo, que no es mi cuenta, toma todo para Lugia y a básico con un Garro Ubría que es súper eficaz. Le termina ganando, será suficiente para que le gane con un Ventisca más. A Drago Alientos no es muy efectivo, así que no le termina ganando, por más de que sea el mejor Dialga del mundo. El Puño Hielo tendrá miedo, le temblarán adelante y atrás, le tiembla, le tiembla, no le tiemblan. Sí, le temblaron. Utilizó su último escudo y ahora sí Ventisca por los cuates, Ventisca por Exodia. En el segundo combate tenemos a Dialga vs Dialga, el Rey y la Reina, solo que la diferencia es que uno está a nivel 50, mientras que uno está a nivel 40, 0, 14, 14, nivel 23.5 para la Liga Super y los mejores IVs. Tenemos el 0, 15, 15 que te vale como 50.5 y lo vuelvo a recalcar porque el día de ayer ya lo expliqué, pero alguien me dijo, José Dudo, se me pasó. Y yo le dije, no, ¿por qué? ¿Qué has hecho? Tienes que dejarlo hasta el nivel 49.5. Solo cuando llegues a tener 4 corazones con ese Salash, es recién que va a poder llegar hasta el 50.5. Por eso tienes que tener en consideración eso solo, llegándolo hasta 4 corazones. Igual como sucede con el Dioxys Defensa, el A2500, Cabeza de Hierro, qué dañazo le han hecho. Pero ya tiene el Ventisca, espero que vaya a sorprender, solo le quedan los dos últimos Pokés. Aparece Mewtwo, pero con Garra Umbria no será suficiente a ganarle, ya que con esos básicos no creo que le vaya a hacer algo. Ventisca más de la mitad de la vida, aún le queda ahí, Veltal, tiene que cambiar de Poké, tiene que cambiar de Poké. Y lo hace de la mejor manera, se come el baiteo, el onda mental, dime que le cae y que no le cae un baiteazo. No es muy efectivo, ya le queda a básicos con los alaridos y le sacaron a Toikis. No, qué puerco, pero con lo que no sospecha el rival es que le vayan a lanzar Vendaval, que esto sí es daño neutral. Pero que va a ser un gran daño para Toikis, lo dejó pasar sin nada más oportunidad, ni chance, ni pena, ni gloria. Puño, hielo, pero como le quedan los escudos, no creo que le vaya a hacer daño y a básicos se lo van a poder bajar a Salash. ¡Claro que sí! ¡Ay, no, no, no! Me hubiese gustado que Salash hubiese ganado esto, hubiese desequilibrado las cosas. Ahora, si quieres llevarte el Poké nivel 50, también tienes el 0815 y el 0915. ¡Ay, se bustean en el ataque y la defensa! ¡No, qué puerquísimo! ¡Qué suerte tienen los rivales! Y al nivel 49, que entre comillas sería el mejor, al 01415, por las estadísticas. Nada más que todo, por un pelín que tiene más en la defensa, por otro que puede tener un pelín más en el ataque. Ya esa decisión de cada uno, a ver si le va a dar una relevancia importante dentro de ese combate. Bueno, puño, hielo, no es muy efectivo, pero a básicos se lo baja y se lo cargan a Betagross Shiny encima con su legacy de puño meteoro. Daño neutral para Garchito, pero no, tiene disparo lodo, así que a básicos se lo puede bajar antes de que le quite el escudo, antes de que le quite el escudo. ¿Y por qué no lanzó el ataque? ¿Sabes por qué no lanzó el ataque? Porque quiere que se lo bajen a Garchito para que vuelva a ingresar Salash. Salash y Salash se lo puede farmear con los garrumbria, es lo que estoy intentando entender, que es lo que quiere hacer Anthony Romero. Anthony, muchísimas gracias por inviarnos a esa combate, es un abrazo y un saludazo, crack, a la distancia. Le sacaron a Garchito, que cosa que es súper eficaz y debilidad por dos, por ser un poco más de tipo tierra dragón. Utilizan su primer escudo, tuvo miedo, tuvo miedo, tuvo miedo. Llega con el puño y en lo demás para que le hagan súper eficaz. Me imagino que este ya no lo va a escudar. Espero que no lo vaya a hacer, espero que sí, espero que no. Y termina si no le dan más de la mitad de la vida. Y le sacaron a Yeratina, tuvo miedo de nuevo el Ventisca. ¿Será necesario para que crece cuánto daño le puede hacer a Yeratina? Toma toda la vida para Yeratina. Y le hicieron el cambio de nuevo antes que le vaya a lanzar un viento. Así hago súper eficaz, pero no suficiente para que se lo bajen a Mewtwo. Y Mewtwo ya tiene el onda metal para Garchito. Y como tiene doble escudo, esto va a ser fundamental a que gane el tercer combate. ¡Oh sí! Y aún nos va a quedar el quinto, que el quinto ya lo van a ver que es muy, 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 o bueno, completamente diferente. No le terminó ganando. Ah, le quiere ganar con Salas, pero muy arriesgado porque ya no tiene vida. Esto sí le va a convenir mucho al rival. Porque con los básicos, con los cola de dragón y con los enfados podría ganarle. Y menos mal que con un pixel de vida termina ganando esto. Ya sabemos que le quita más de la mitad de la vida, así que el mata, leyendas, el mata, el mata dragoncitos aparece. Y bueno, en este me hubiese convenido que tenga el nieve polvo. La verdad es que en muchas situaciones es más importante poder tener el nieve polvo. En esta ocasión lo está probando con el Terratemblor. Pero el Terratemblor, como te das cuenta, a Melmetal no le hace nada. Hasta Melmetal, un Ventisca, con ese rango de vida sería igual. Y le costaría prácticamente lo mismo. Pero el Ventisca te da más satisfacción porque si es que te aparece algún dragón, si es que te aparece algún Toegis. Tienes la oportunidad de bajarte a los 7 y te aparece un nivel. Tal y como acá aparecen muchos voladores, muchos dragones, muchos Pokémon de tipo Hada volador. Podrías hacer una gran conveniencia que le vayas a dar a alguno de estos dos. Bola Sombra a básicos. A básicos. Utilizó su... ninguno de los escudos. Bueno, no importa, está bien. El Garra Dragón es súper eficaz. No va a tener chance, no va a tener oportunidad. ¡Ay! Le pegó en toda la mera torre. Y ya que tiene al menos a Sandlash a lanzar el Ventisca, no tiene ni siquiera el Puño Hielo. Tiene los dos mejores ataques que tiene. El Terratemblor y el Ventisca. Esto no va a ser muy primordial a que le vayan a lanzar cualquiera de los ataques. A pesar de que no es muy efectivo. Si o así lanzarle el Ventisca y le cambian a Kyogre. No, esto no es muy efectivo. Si hubiese guardado al menos el ataque, pero lo hicieron al baiteo. El rival se la contó muy bien cuánto podía demorarse. Al menos con los garras sombrías antes de lanzar algún ataque al arido. Y se complementa bien con el pulso sombrío. Solo le queda un escudo y el Surf también con los pescadas. Cuánto daño le da hace, cuánto pega, cuánto tiene que esperar. A ver si es que puede ganar o no puede ganar este combate. Esto va a estar muy cerradísimo. Aunque no creo que se pueda ganar. Espero que tenga una mera chance de poder hacerlo. Al menos una cosa especial de que lo vaya a hacer para que pueda ganar este combate. Si no, lo va a pasar muy mal. Utiliza su último escudo y dime de que llega con el pulso sombrío. Le lanza a Dragonite que es daño neutral. Y tener que cambiar a Slash es la mayor oportunidad que tiene. Pero en las cascadas le va a hacer mucho daño. Con los garros sombrías no hace nada. Y tampoco iba a hacer algo con el puño hielo. Porque no iba a llegar al menos hasta ese ataque. No es muy efectivo. Y al arido no le va a poder pegar a básicos. Así que termina ganando el rival este combate. Último combate que tenemos. Y sale Slash ya de día frente a juego pésimo. Y tiene que cambiar automático. Lo hace porque hay Ogre súper eficaz a cascada. No le es el cambio. Debe tenerle miedo a que Ogre detrás. Y le saca de hieratina. Esto pinta cada vez mal. A menos de que vaya a entrar con el Ventisca. Y eso puede ser mejor para hacerle súper eficaz. Pero al menos tiene el bola sombra el rival. Y eso le conviene bastante. Y muy mal para Anthony. Si le llega a tocar el Surf. Al menos no es muy eficaz. Tiene que baitearlo de la mejor manera. Dime que lo baitea. Si sí lo hacen. Dale con un Ventiscazo más. Esto es todo. Lo va a congelar. Esto va a ser más frío que Puno. Más frío que Monterrey. Porque no soportaba ese frío. Pero no. Si la pasamos. Genial. Ese frío lo controlamos. Te aclimatizas. Te aclimatizas. De verdad. Te aclimatizas automáticamente. Pero si hace mucho, mucho frío. Uy. Le he quitado el último escudo. Acá se lo van a farmear a que Ogre. La farmeada de su vida para el rival. Pero le tuvo miedo. Así que utiliza su último ataque. Que sería Mientas Llego. Aún tiene creo que muchísima energía. Para que lance un bola sombra. Pero entra el Rey de Roma. Hablando del Salash. Que se asoma. Bueno. Era algo así. Pero tú ya me entiendes. Si utiliza un escudo. No está nada mal. Porque ya si lanza un bola sombra. Otra vez se queda sin energía. Y no sé si lo vaya a farmear. Creo que no tuvo miedo. Y cambian automáticamente a Hope. Para lanzar una balanchita. Y es súper eficaz. Le había ganado. Eso era todo. Para que lance un fuego sagrado. Al menos. Un mejor ataque. O quiera. Capaz darle con el terremoto. No sé con qué ataque lo habrá tenido. Y Yeratina. Si le lanza un bola sombra. Creo que lo dejaría muy muy mal. Espero que lo banchote. Porque si entraría Salash. Al menos a farmearle un poquitito. Y ver cuál sería su último Pokémon. Espero. De que no vaya a ser un Dialga. Si no va a ser muy malo. Con su último Poké. Y es un nivel tal. Para lanzarle. Súper eficaz. ¿Cuánto daño creen que le vaya a hacer? Espero. De que vaya a ser un ataque considerable. Si es que no. Uy. Mamita. ¿Cuánto daño le ha hecho? ¿Cuánto daño le ha hecho? Y termina farmeándoselo. Y ganando este combate. Pues nada más amigos. Hasta aquí. El video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like. También recuerda este video. Suscribirte al canal. Si es que eres nuevo. Y activar la campana de notificaciones. Para que YouTube te avise. Toda la vez que suba un nuevo video. Eso es todo por mi parte. Y hasta el día de mañana. Yo soy José Du. Este fue Sulu Games. Y nos vemos en el próximo video. Chao.